muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby pesadilla en dreamland y eso ya lo hemos visto en el anterior let's play y si se preguntan y eso que van a subir kirby pesadilla en dreamland de nuevo pues sencillo voy a subir la el modo extra que es que es como un aumento de dificultad a la normal y la dificultad es que en esta en el modo extra es en es con la mitad de la vida y sin más que decir comencemos y obviamente vamos a escoger un jugador y comenzamos con el valle de perdura en este equipo hay como muchos los favoritos se manifestan tanto en habilidades como en sombreros pues se estuvo cerca casi me choco con el bicho de fuego ese ataque del rayo puede dar en varias direcciones y se preguntan por qué me salgo de ese poder pues verán si ahí en el bajo esas cascadas ahí está el el poder de la del ovni que este es poder es encontrarles cuestión de suerte una vez que ya haya conseguido ese poder puedo flotar sin necesidad de presionar varias veces un botón también tiene varios como varios ataques dependiendo de cuánto tiempo pulse un botón y en esos momentos no me conviene recibir mucho daño porque como verán apenas tengo tres barras de vida y de tres golpes puedo caer así como con el ovni es cuestión de suerte poder es completar pues llegar a uno al primer lugar y ahora vamos con el tenis bomba usa up para golpear las bombas y listo ahí nunca gano si eso es cuestión de reflejos primero eliminado primero eliminado verde eliminado kilpys verde los kilpys de colores y bueno al menos tercer lugar y una vida si por ejemplo si fue el primer eliminado y vamos con la segunda y si pasa como en la anterior serie de Kirby Pesajan Trimlam ups le eliminé a a ese enemigo por accidente mmm vamos a ver ay puedo mostrar algo vamos a regresar no sé si es en la versión del NES o solo en la versión del NES o no si creo que solamente es en la versión del NES en que puedo encontrar un camino como un secreto el HAL la 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 el HAL la firma de HAL escrito en un nivel de HAL Laboratorio he he notado que lo que HAL Laboratorio ha puesto su firma en algún en sus juegos en los juegos de Kirby más bien no 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 bueno cuchillo da igual da igual si no conseguimos el poder de la explosión de la mega explosión aunque lo digo por verdad el poder del Kaboom más bien como vieron como que los enemigos como que caen se desaparecen una vez que caen caen al agua vaya poder del corte lástima que no puedo usar para el bloque a si simplemente es el el poder del la del corte solo solo afecta solo afecta solo le da a una sola dirección esta Z y y ahí tenemos el clásico poder de la espada y el gorro de link este es la transformación me recuerda un poco a link de super al Kirby cuando absorbe a link en super smash bros y llegamos y ahí viene el baile completo y una sola vida y vamos con el tercer nivel y lo dejaremos y se ejecuta se puede ejecutar un el golpe el ataque giratorio el ataque giratorio el ataque giratorio cuando salta o cuando está en el aire en tierra es como una especie de tajo o algo por el estilo y tremendo vaya chulada que hace con con el giro si también ataca esa bola de juegos bueno podemos usar el poder de la llama y esa llama envuelve a Kirby en llamas para para efectuar una una ataquea de juego una especie de envidia ignio cuando estamos en el agua no no podemos manifestar ningún poder salvo la espada y el martillo casi me da esta rana casi ups y recibí cada vez que efectúa la de el poder de la llama como que a veces puede quedar indefenso y esos Bombay Bros no no otorgan ningún poder en específico y recuperamos el poder de la llama para envolver a todos los enemigos en llamas wow pueden disparar en muchas direcciones bueno vamos a llegar para acá antes de que me de y pierda una vida más y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con los amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego nos vemos Gracias por ver el video.